A seguir bailando Como recuerdo yo aquella noche Donde te entregué todo mi amor Pensando que un día yo me casaría Pensando que un día yo me casaría Música Como recuerdo yo aquella noche Donde te entregué todo mi amor Donde me juraste amarme por siempre Donde me juraste quererme por siempre Música 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 Música